Bueno, hoy me han dado una buena noticia, me han contado que Venancia, uno de los pacientes que llevaba aquí, llevaba creo que más de dos meses, ha estado siendo espectador de estos microconciertos desde que empecé, pues se ha recuperado y por fin ha subido a planta. Así que les mando desde aquí un saludo muy fuerte a Venancia, su mujer, y a Eva, su hija. Estas son las alegrías que nos da a los músicos que participamos con la ONG, pues el hacer estos conciertos, el ver que aportas tu granito de arena.